No, bueno, la Defensoría del Pueblo tiene y va a seguir teniendo el control y la generación de este tipo de mecanismo que es el observatorio. No tenemos nosotros la competencia ni la facultad de ordenar ningún tipo de cierre. Lo que estamos haciendo nosotros en función a los derechos humanos que están garantizados por las 27.360 y todas las normas conocidas, que las instituciones en la ciudad de Posada, incluida esta residencia de la Gastadía, funcionen bajo la norma. Yo le voy a seguir exigiendo a los organismos del Estado a que actúen en función a la situación. Hoy nosotros estamos diciendo en este informe y en este comunicado que, y ya les he comunicado al Intendente de la Ciudad de Posada como al Ministro de Salud Pública solicitándole el cierre desde el punto de vista de lo que establecen las habilitaciones comerciales para la actividad y la de salud pública que es el órgano de aplicación central en esta historia. Entonces, yo hoy estoy, si bien sentado en el observatorio, pero le estoy exigiendo a los organismos a que actúen. Y es muy probable que el Defensor del Pueblo se presente también como querellante en la causa en relación, de manera colectiva, en protección de los 11, los otros 11 residentes que actualmente están todavía ahí. ¿No pensó cambiar la forma de trabajar y no trabajar sobre la denuncia, sino sobre la prevención y, bueno, para que no sucedan este tipo de cosas? Bueno, nosotros venimos trabajando en el marco de lo que es la prevención porque justamente, vuelvo a decirte, hace muy poquito hubieron otras residencias que fueron cerradas porque pasaron por el mismo procedimiento. Este hogar estaba en observación. El problema, lo que sucedió es quizás fortuito o quizás sea por la mala atención, eso lo tienen que ir determinando. Por eso pedí al Ministro el día de ayer, básicamente, un informe y una asistencia de salud a todas las personas para tener un informe, que es lo que estoy pidiendo. Porque si hay, vamos a suponer que también va a determinar la acción del querellante colectivo en este caso. Por eso estoy diciendo, todo esto es fundamental y se está llevando a cabo. El problema es que, y también reconozco que es un proceso de la informalidad que viene de hace muchos años, esto no es nuevo. Lo que sí está sucediendo es que hace dos años y medio atrás nosotros hemos conformado con todas las dificultades que implica conformar este espacio donde tenés que nuclear a todos los organismos del Estado, donde cada uno tiene que empezar a mirar desde acá y renunciar a esa particularidad en la acción en terreno, que es lo que estamos tratando de que se cambie. ¿En cuánto tiempo se cerraría este...? Y nosotros vamos a hacer que esto sea esto inmediato. La comunicación al señor Cordero fue hecha el día de ayer. ¿Específicamente qué es lo que se fiscaliza en cada recorrida que realizan? Todo lo que significa infraestructura, básicamente, y en base a lo que establece la ley 41, aquello que tiene que ver con la salud, porque son dos órbitas, claramente. Uno, que el edificio o toda esta estructura tiene que estar adecuada para poder prestar el servicio que dice que va a prestar. Y segundo, tiene que contar con un staff médico mínimo que garantice que sean atendidos ahí, además de que tengan obras sociales, etcétera, etcétera. Porque si no, estos lugares dicen, no, pero ellos tienen obras sociales y que salud lo atiendan, por otro lado. No, eso no tiene nada que ver con la posibilidad de garantizar en el lugar donde ellos residen, la salud básica que es requerida, una emergencia o lo que sea. No podemos, o por lo menos lo que dicen las normas, no dicen que pueden funcionar de esa manera. En este caso, más allá de la cuestión del edificio que están hablando, ¿los residentes mostraron algún signo de agresión? No, seguro el informe que yo tengo de Comisión de Prevención, la verdad, de la tortura, no hemos encontrado signos visibles, pero bueno, vamos a suponer la hipótesis más clara, es un edificio con dos plantas, que haya un incendio, lo que sea, y no tiene ascensor, y tiene una escalera que no tenía baranda. O sea, es una cosa que realmente no cuadra bajo ningún tipo de lógica, digamos. El movimiento que tiene una persona mayor no es el mismo que una persona joven, no tiene y tiene que tener ascensor. Eso es así y en todo el mundo. Igual que una salida de emergencia. Es un, si ustedes miran, es un cajón, es un ángulo, que hacia dos lados lo único que tiene es edificio. Y después tiene un frente redondo, digamos, por decirlo de alguna manera, que no tiene, sino miren, si hay rampas, si hay salidas, no hay nada. Entonces, desde el punto de vista básico, estructural, es un lugar que no puede funcionar como residencia. Lo dije yo a prima fase, como se dice en términos jurídicos, pero era mi observación. Ahora, faltaban todos los informes de las personas que son los habilitantes, como salud pública, municipalidad, por ningún lado. Hemos encontrado documentación que avale y lo que ellos trajeron acá que diga que eso, ese lugar pueda funcionar como residencia. O sea, no puede funcionar.